La Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación Ancash tiene como reto mejorar la calidad de los aprendizajes en nuestra región. Es por ello que en convenio con Aula Perú TIC dan inicio a un programa de capacitación virtual dirigido en su primera etapa a 5.000 docentes de educación básica regular que comprenden docentes de inicial, primaria y secundaria.